Luego de cumplir 40 años de existencia, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, firmado entre los gobiernos de México y Canadá, sigue beneficiando a la mano de obra mexicana que viaja todos los años al país de la hoja de maple. Ramón Arroyo García, originario del Estado de Tlaxcala, ha sido parte de este esquema laboral por más de una década. Y aunque ha tenido que dejar a su familia durante varios meses por año, este programa le ha permitido brindar educación a sus tres hijos y establecer un negocio particular. Me parece muy bueno, muy buenas oportunidades. ¿De qué forma lo ha aprovechado usted con su familia en México? De acuerdo con información del Consulado General de México en Toronto, de 1974 a 2013, se ha beneficiado a un total de 261.301 trabajadores que viajan a nueve provincias canadienses para cultivar verduras, frutas, tabaco o flores. Por su buen desempeño, muchas veces son solicitados nuevamente por los granjeros canadienses, como es el caso de Luis Mendoza, quien lleva 23 años laborando en diferentes granjas y actualmente cosecha girasoles, lo que le permite enviar a su familia en promedio 400 dólares semanales. La temporada de ahorita desde julio, agosto, septiembre, octubre y poquita parte de noviembre es que cosechamos girasoles. Nosotros terminamos de plantar aquí el girasol a fines de agosto, se termina de plantar. Entonces todo ese girasol que queda a fines de agosto es para finales de octubre, principios de noviembre. Lo último porque ya hace mucho frío, ya no se da muy bien, pero como ahorita, ahorita sí es su tiempo, se da muy bonito. Durante su estancia, los trabajadores mexicanos que laboran en las 1.680 granjas gozan al igual que los trabajadores canadienses de derechos laborales y están cubiertos en casos de accidentes profesionales. Con información de Isabel Inclán y Gabriel Corona e imágenes de Isabel Inclán, Notimex.